como les había dicho muy corto muy corto de aquel 11 de abril del año 2002 y de lo que tenemos actualmente que tenemos todo recuerdo que previo al 11 de abril del año 2002 íbamos cada rato a la sociedad civil había agarrado mucho mucho entusiasmo por la calle de hecho en aquella oportunidad creo que siendo el ministro de relaciones interiores y miquilena dijo sociedad civil y con que se come eso después resulta que miquilena se cambió y tal pero bueno el punto es que pasó ese día ese día todo es la manifestación más grande que yo haya visto más grande en la cual yo haya participado era una llena de colorido llena de entusiasmo veíamos la libertad demasiado cerca demasiado cerca era era algo así como bueno de si no sale chávez con esto bueno no va a salir con nada y empezó salimos recuerdo caminamos por todo eso ya llegando por allá por el edificio del consejo municipal de caracas de la alcaldía yo veo que la gente se vienen vienen regresando y nos decían devuélvanse 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 porque están disparando de aquel edificio y de allá y tal han herido a varios eso no se sabía todavía si había muerto no bueno resulta que salió salieron los militares y esto y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas para disolver esto y nos devolvimos nos devolvimos tardecita de esa manifestación y de regreso cuando veníamos con franklin sandoval recuerdo la camioneta azul y varios amigos desde acá era una van nos fuimos tempranito bueno de regreso venimos caramba no sé todavía no sabíamos que estaba pasando o sea o qué iba a pasar después nos paramos en una bomba para echar gasolina la vía hacia caracas estaba cerrada cerrada se podía venir de caracas pero no se podía ir a caracas estaba cerrada y en la corta del guayado por donde estaba maitana allí había como un piquete militar que no podían seguir circulando hacia hacia caracas eso estaba solo o sea la autopista estaba sola totalmente de regreso nos paramos en esa bomba y nos vinimos después empezamos a ver televisión empezamos a verlo los pronunciamientos militares esto y todo todo lo que vimos todo lo que se vio al día siguiente hubo un movimiento raro recuerdo estaba aquí ya en mi casa y me llamaban esto era una una situación muy extraña lo que ocurrió muy 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 rara no muy rara en esos momentos no estaban los partidos políticos así no tenían tanto bueno lo tienen ahora pero era la era un movimiento exclusivo de la sociedad civil ahí sí podemos decir que fue la sociedad civil la que presionó para salir de estos días bueno la fuerza armada actuó lo que presionó renunció el preside el el ministro o el jefe de del alto mando militar lucas en contra pero hace casi 20 años imagínense usted 19 años este bueno anunció a media noche que que chávez había renunciado la cual aceptó desde la famosa esa frase de la cual aceptó después al día siguiente no sé si se pusieron de acuerdo o no para mí que hubo un arrugue militar una cosa y por por cuestiones de cargos y bueno no estuvieron de acuerdo imagínense ustedes dejaron a la misma casa militar para custodiar a a carmona que seguramente todo todo eso fue un desastre un desastre algo que parecía que ya después que pasan las cosas que ya se estaba llegando a un acuerdo que creo que con william lara en ese momento era el presidente de la asamblea nacional para para no sé para hacer las cosas distintas como la hicieron se apresuraron la repartición de la de las cuotas de poder una repartición que no duraron ni horas porque después los militares lo mismo que lo sacaron arrugaron que no me van a decir ustedes que va a duel ahorita preso que fue el que le dio el espaldarazo algo chávez para volverlo a colocar en miraflores se alzó y tal se alzó no no aceptó ok la imposición del alto mando militar ni que carmona fuera el presidente y todas estas cosas y bueno y anunció que iba para allá para para caracas desde maracay él era el comandante de la brigada de los paracaidistas no sé total se fue y empezó la gente porque tampoco vamos a estar claro gente hubo fue el 11 de abril después de que el pueblo lo restituyó a chávez o coba no fue mucha gente porque gente hubo fue quien lo sacó que impresionó ahí lo que pasa que después los militares arrugaron dice la 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 realidad pues eso no los militares que presionaron para que saliera después no se pusieron de acuerdo arrugaron y bueno y volvieron a poner a chávez chávez pues apareció con cristo y tal que se yo y bueno y después ya después después que lo repusieron ahí en miraflores vaya usted sabe estamos acá viviendo ya esto este 11 de abril 11 de abril del año 2021 o sea 18 19 años después se murió chávez dejó al tipo que él quería dejar a maduro y siguen haciendo lo que les da la gana ahora ustedes me preguntan a mí cómo veo la situación hoy la veo muy complicada muy complicada no solamente por el cob y este que de hecho eso más bien como que baja un poco la atención política en el sentido de que en este momento la gente lo que está desesperada por bolsa por no enfermarse o por buscar lo poco que pueda buscar para para poder alimentarse y corriendo riesgos y se enferma imagínense ustedes todas estas cosas que están ocurriendo estamos con millones de personas que ya no están en venezuela muchísimos que ya están desencantados de todo y bueno ya venezuela está en una especie de al al garete o dirigido estamos en un barco dirigido por unos piratas pues que no sé que hacen lo que le da provoca y somete a la gente que le da la gana y cambia rumbo si le provoca no son los sometidos vamos a tratar los sometidos aquí que hablar con sinceridad tener fe por supuesto debemos tener fe pero tenemos que tener fe bueno en dios hoy es que es el día de la misericordia pero también fe en nosotros ojo en quiénes somos qué queremos para dónde vamos quién nos ha traicionado quién se han cambiado de de hacer a quién juega al ganador quién o sea lo mejor la palabra es dura pero pero es lo que yo siento quién se vende quién no se vende el mejor postor porque vamos a estar claros y marchamos millones pero le digo algo mire yo que jamás he estado en ninguna componente de esa de repartición de cargo yo tengo provisión de salida del país a mí me han abierto juicio y yo veo que otras personas que llegan se salen vienen para acá y andan de lo lindo porque bueno eso hay que estar claro en estas cosas frente a quien nos estamos enfrentando y quien nos rodea también quien nos rodea en quien podemos confiar y en quien no podemos confiar que quiero decirle con esto mire en este momento les doy un consejo hagan lo humanamente posible para supervivir para protegerse usted y los suyos cuídense lo más que puedan porque el que se enferme aquí lo más seguro es que bueno o quede limpio termine de quedarse limpio o pase a mejor vida esa es la verdad entonces aquí las cosas y aquí tenemos que recalcular qué estamos haciendo cómo lo debemos hacer y con quiénes lo debemos hacer cómo lo debemos ser primero entender qué es lo que está que es lo que está ocurriendo en el país entender con qué contamos nosotros con qué contamos nosotros por lo pronto contamos que aquí cuenta con su familia o con él ir buscando a los padres ir buscando a los vecinos ir buscando con la gente que conviva y compartir ideas un momento vamos a salir de esto pero esto no vamos a salir porque porque bueno llegó un fulano de tal y nos salvó no aquí primero tenemos que convencernos nosotros de dónde estamos parados que todavía hay gente que no sé yo creo que cada vez hay menos gente que que creen personas o creen que están más gente que no han tenido acá por lo pronto usted me pregunta con cuál venezuela me quedaría yo con esta o con la que vivimos el 11 de abril con todos los errores que se cometieron en aquella oportunidad yo me quedo con aquella venezuela pero largo rato había más disposición de lucha había no había tantas traiciones y ahí empezaron a verse las traiciones el 11 de abril del año 2002 recordemos que después pasó el conflicto esto petrolero pero empezó a agarrar un poquito más de fuerza después vino el referéndum este revocatorio que anunció que han pasado tantas cosas tantas cosas han ocurrido en venezuela que a uno se le escapan la que hacer en este momento en esta pandemia con este bicho por ahí ya decretaron la semana que viene flexible la decreta flexible porque sabe que la gente no tiene plata y tiene que buscar qué comer por eso porque el gobierno serio con con reservas que con posibilidades de vacunar a la gente con posibilidades de darle comida de darle no tiene que ser se mantendría la la restricción para salir se mantendría la semana radical porque en este momento no sé si ya llegamos al pico yo creo que no la situación venezuela está gravísima en las cuestiones sanitarias puros habituarios pura pedidera de cosas y con y se entiende entonces cuídense cuídense y ver como no no es que nos acostumbremos a que esto no como logramos supervivir aquí acá lo primero tenemos que que salvaguardarnos lo primero que tenemos que hacer es garantizar nuestra vida nuestra seguridad nuestra salud eso es lo primero que hay que hacer para poder tener fuerza para poder tener fuerza para luchar y lo segundo saber frente a que nos estamos estamos con quien estamos rodeados tratar de surfear en esta ola tratar de por allí leí prevalecer que no es lo mismo de que resignarse prevalecer es mantenerse mantenerse sin renunciar a los principios pero mantenerse o sea estamos enfrentados estamos secuestrados este cuando dicen por ahí pero bueno llegaste a un acuerdo con fulano de tal no es que es un acuerdo o hablaste con fulano de tal si usted está secuestrado usted no habla con los secuestradores tiene que hablar tiene que hablar usted está apuntado ahora que usted vaya a hacer lo que le da la gana no va a hacer aquí van a hacer el papel de no sé de tontos en el sentido de que no yo no hablo con el secuestrador yo nada ni esto ni lo otro yo entiendo gente que habla y se entiende y esto no es que se entiende renunciando a sus principios sino qué hace usted si usted está apuntado usted lo secuestran en su casa está sometido que no es que está agradecido con el secuestrador sino que bueno de alguna manera hay que comunicarse o no o no tenemos un voto de secuestradores y un supuesto millones de secuestrados que hacemos que hacemos tenemos que prevalecer en esta dificultad ir organizándonos mentalmente porque esta pelea la estamos perdiendo vale la estamos perdiendo el que diga que estamos ganando esos gustes la estamos perdiendo y feo muy feo estamos sometidos a lo que no podemos dejarnos vencer es aquí aquí no nos podemos dejar vencer estaremos apuntados estaremos débiles bueno tal no podemos desplazarnos y tal pero yo pensaba estaba hablando con mi hermano y pero vente a vacunar en eeuu me dijo como yo tengo provisión de salida del país y yo no he visto el expediente yo no he visto el expediente porque me están prohibiendo y bueno por un capricho del tipo este que está en el capitolio aquí tengo años diciendo que para salir del sistema narcotráfico que yo no tenía que salir bueno no puedo salir entonces pueden vacunar afuera porque aquí con esa con esos antecedentes a mí yo creo que a mí me han abierto más expedientes que cualquiera de más juicios que cualquiera y no tengo ningún cargo y no me quieren ni un lado ni el otro cuando digo ni el lado ni el estatus quo de la oposición llámese de cuatro ni tampoco me quiere por supuesto el gobierno pero sigo con mis principios a mí nadie me puede señalar que bueno que yo me cambió no señor yo sigo ahí sigo ahí sigo ahí sigo ahí y seguiré ahí no sé alguien habló aquí pero no vi bueno esto es lo que yo les quería decir a ustedes amigos míos resguárdense ustedes cada uno cada uno logre organizarse con con las personas que ustedes crean prevalezcan ante cualquier situación nunca se dejen de ser aquí aquí es lo más importante una cosa que uno sepa que está apuntado que estos tipos la están ganando que son muy fuertes son fuertes no es porque sean más porque tienen los cañones vale tienen un aparataje grandísimo tienen poder judicial pero se llama poder judicial tiene esto tiene lo otro hay algo que estoy pensando muy seriamente para que aquí de esto cuando tuve a terminarme para terminar de dejar esa bomba y estoy pensando muy seriamente lo estuve de acuerdo estado de acuerdo con que para hablando de prevalecer con que prevalezca la asamblea del año 2015 porque las elecciones por supuesto fueron fraudulentas se hicieron sin las bases y esto y tal y qué sé yo pero qué pasó porque qué ha pasado por ejemplo con las vacunas el código compra vacuna la asamblea nacional maneja mucho dinero muchísimo dinero que se le ha congelado al banco central y de otras partes que son de la república de venezuela no es que ni son de maduro ni nada pero tienen ellos el pueblo tiene los monómeros tiene cirgo tiene otras cuentas del banco central de venezuela que están congeladas ojo tan es así que hace un mes mes y medio se llegó un convenio entre la gente de Guaidó con la gente de maduro para comprar o para celebrar un convenio con cox es decir para que pudieran venir una vacuna esto es liberando 30.5 millones de dólares y era la única oportunidad o mejor dicho era la única posibilidad de que se quisiera se pudiera hacer un negocio que con el banco central es decir siempre y cuando desde el dinero que esté encautado en Estados Unidos siempre y cuando la gente de de Guaidó pues y esa gente autorizará o de la aprobación la comisión delegada de la asamblea nacional ayer vía Guaidó que decía que bueno está con los trámites que lo pasa pasa mucho tiempo para que prospere o como es descongele ese ese dinero porque esos son unos trámites miren las covas lo que a mí no me gusta hablando de covas lo que no me gusta es la mezquilla esa ese pregunto yo esa OFAC si autorizó descongelar o utilizar bienes de cirgo para pagar honorarios para pagar intereses de los bonos 2020 honorarios de bufete abogado para esos signos la OFAC OFAC es la oficina del tesoro allá de Estados Unidos si no hay problema pero si si hay problemas o si hay unos trámites burocráticos para aprobar la compra de la vacuna bueno ya vuelvo a preguntar ya vimos como esta asamblea nacional la del 2015 dejó solo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ni le paran ni hablan de eso los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tuvieron que salir corriendo algunos los metieron presos y tal y después salió y sin embargo aquí vemos que hay posibilidad de maniobra con con los que manejan los fondos de la república sin embargo el régimen de maduro se reúne para ver a qué entendimiento llegue y nada no sé ya eso empieza a crecerme las dudas por eso amigos míos se lo digo con el corazón en la mano aquí tenemos que repensar muy bien cualquier paso que debemos en Venezuela y apoyo olvídese cosas electorales políticas en este momento ahorita lo que deben es cuidar su salud la de su familia y las de los que ustedes puedan ayudar el que esté pensando en en una cruzada electoral está bien equivocado si piensa hacer seguir haciendo negocios a cortilla de la salud de los ciudadanos ya va ya va vamos a ver cómo salimos de este ver en general que yo pienso que ya Venezuela cambió cambió el mundo ya con este COVID con esta cuestión ya y cambió ya ya veníamos mal que en los 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 centros hospitalarios aquí estaban en lo último ya que no es ni seguro no hay no hay sueldo que aguante una póliza de seguro todas las instituciones públicas están destruidas las nóminas las embargó por decirlo de alguna manera la asumió el régimen se le paga se le deposita a las cuentas nóminas a los empleados públicos que son muchísimos millones de empleados públicos estoy hablando del sector salud sector educación media y básica y universitario y ustedes vieron lo que ha pasado con las nóminas los hospitales destruidos y todo todo ha sido una política premeditada destrucción punto aquí lo que tenemos que estar claro en lo que tenemos pero tenemos que estar y para estar claro en lo que tenemos o sea para tener fe para ser optimistas primero tenemos que estar muy claro en qué terreno que estamos pisando el que le presente y otra plataforma una cuestión que cuesta así con los mismos autores olvídense háganle la cruz lo que hace falta es que apruebe no sé qué dice porque estoy transmitiendo por acá por por twitter y por por el instagram que lo tengo ya más retirado bueno amigo esto es lo que quería conversar con ustedes no sé si lo de instagram que veo que son más activos que los de twitter tienen algo algo que preguntar aquí lo voy a poner acá más cerca katy díaz lo que hace falta es que se apruebe el r2p en el r2p es un principio que ojalá pero como están las cosas imagínese gracias a dios que creo que está ganando guillermo lazo en ecuador al menos se frena un poquito esto esto socialista el cipote bueno yo creo que ya carlota malpica saludos de exilugo saludos valencia piso si se unió bueno este ya creo que esto se acabó vamos a si no hay más pregunta bueno quedamos así compañeros amigos ojo nunca se dejen de ser acá estén claro no renuncien a sus principios no renuncien jamás a sus valores que buscaron en su familia jamás ahora tengo claro tengo claro estos tipos son unos malandros los que nos tienen sometidos son los secuestradores y ellos lo saben y no le importa que lo sepan eso no le importa que le digan eso porque en verdad no lo disimulan para que la gente no se dé cuenta fíjense cómo está la cuestión con el coqui en caracas tipo que bueno tiene drones y todo para vigilar la zona y ustedes creen que la fuerza armada no podrá someter esa banda delictiva claro que sí fíjense lo que está pasando en gran parte del territorio venezolano con las fuerzas revolucionarias está la farc la fuerza la guerrilla colombiana y el el n y los disidentes y toda esta gente con tranquilidad sin desespero el que decidió quedarse aquí en venezuela tiene que entender muy bien frente a que estamos luchando primero con cautela salva o sea estar poner a salvo la vida la salud de cada quien y la que dependen de cada quien el que se fue yo no lo jugó y lo critico tampoco está afuera tiene derecho a hacer su vida donde esté donde esté venezuela afuera quien es uno para uno está criticando a alguien que se fue con su familia o alguien quería crecer y tal porque quienes decidimos quedarnos quienes hemos decidido quedarnos ya está que sepamos de qué manera luchar desde luego hay que organizarse y organizarse pero hay que organizarse aquí mentalmente y organizarse con personas y por organizarse bueno apretado abrazo para todos ustedes asesores no no no